No, yo no he dado ninguna comunicación ni por las redes sociales. Primero porque soy amigo del gobernador Iván Rivera y ha sido un buen gobernador. Yo creo que con él nunca hemos tenido ni siquiera un ápice de problemas y creo que hay que respetar a nuestro amigo Iván porque él merece respeto. En lo que concierne a lo que salió por las redes sociales, quien lo puso, me pidió excusas, que él lo hizo a un hombre propio de él, que me puso a mí y me pidió excusas a mí. Entonces, con el nombre mío propio, de los reidores que hablé con parte de ellos, le pedimos, por las cosas salieron excusas que nosotros nosotros lo hicimos. Y a Iván que sepa que somos amigos y que siempre hemos estado dialogando por mi Altamira y yo sé que él tiene buenas intenciones, pero ¿qué hace falta? Bueno, que de arriba nos den las manos para resolver los problemas de Altamira, que son muchos. Ya yo respeto la parte de quien lo dijo, quien habla no ha hablado del gobernador. No, yo he hablado con el gobernador bastante y él está preocupado por los problemas que hay en Altamira y yo sé que él, pero si no le llegan las cosas es como él las lleva a Altamira. El gobernador es un buen hombre, lo respeto, lo quiero y que sepa él, que Fidencio Colón de la Bocadrino va a salir nunca, nada en contra de él. ¿Su nombre? Mi nombre es Fidencio Colón, alcalde del municipio de Altamira.